¡Nos vamos de paseo! El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¿Listo niños? Ahora vamos a pasar por un túnel Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del pi 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 La canción del pa 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 Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¡Atención! Un semáforo en rojo Está cambiando Rojo, amarillo y verde El viajar es un placer El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Vamos de paseo Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Vamos de pa 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 Gracias por ver el video.